Tras cumplir los dos años de detención provisional, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decretó para el exalcalde de Metapán, Juan Humaña Samayoa, arresto domiciliario y una fianza de 100 mil dólares. En esta audiencia se va a discutir la situación jurídica de estas dos personas como principales, cabezas de las estructuras familiares. Se va a discutir por el lado de José Adán Salazar Humaña la situación jurídica de su esposa, Sara Paz Martínez Bojorquez y también su hija Susana Salazar. Por parte de la estructura de Juan Humaña se va a conocer también la situación jurídica de la señora Romelia Guerra, ex pareja y también madre de Wilfredo Guerra que está como ausente pero es principal representante legal de la sociedad de Gumarsal y toda la estructura societaria. Por parte de la estructura familiar de José Adán Salazar Humaña, la principal sociedad involucrada es Hoteles Salvadoreños. Esta sociedad está compuesta de siete hoteles, entre ellos destacan el Hotel Capital, Sunrise, San José, entre otros de los siete hoteles. El caso está acusado el delito de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero también tiene delitos precedentes, delitos fuentes, que son la evasión de impuestos y la defraudación a la renta de aduanas. Humaña Samayoa, quien guardaba prisión en el penal de Metapan, deberá presentarse cada 15 días a firmar. No podrá salir del país ni comunicarse con personal ofrecido a declarar en el proceso. El exalcalde Humaña es acusado por la Fiscalía General de la República junto a otras personas, entre ellos José Adán Salazar, Chepe Diablo, por el delito de lavado de dinero por un monto de 138 millones de dólares. Chepe Diablo, como es conocido popularmente Salazar, es señalado de liderar junto con Humaña Samayoa una estructura familiar que, a través de las empresas Gumarsal y Oteza, incrementaron entre 2003 y 2017 su patrimonio sin justificar por 508 millones de dólares y aludieron al pago de 138 millones en concepto de impuestos. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.